El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Hemos de proclamar con plena confianza nuestra fe ante quienes nos acusan. No tenemos por qué temer a nadie, pues el mismo Espíritu Santo nos enseñará lo que tenemos que decir. Y así ha sucedido siempre en la iglesia, como nos lo muestra la historia de las persecuciones en todos los tiempos. Él nos ilumina y no debemos eclipsar esa luz con nuestro amor propio, con la autosuficiencia, con la vanidad, el orgullo, sino que debemos con toda humildad y sencillez esperar el momento de la gracia de Dios en nuestras almas, que ciertamente llegará. Es el Espíritu Santo el que nos dará también la fuerza para no, diríamos, renegar o negar a Dios delante de los hombres, sino siempre ponernos de parte de Dios. Aunque el mundo esté en contra de nosotros, pero nunca apartarnos de Dios, nunca dejar de dar testimonio de Dios, nunca avergonzarnos de Dios. Dice San Agustín, con todo tengo que deciros, hermanos míos, lo siguiente, quien quiera que seas, comienza a vivir cristianamente. Y mira si no te lo echan en cara precisamente aquellos cristianos que solo lo son de nombre, pero no cristianos por su vida y costumbres. Nadie se da cuenta de ello, sino quien ha tenido que experimentarlo. Así pues, fíjate, considera lo que oyes. ¿Quieres vivir como cristiano? ¿Quieres seguir los pasos de tu Señor? Si te echa en cara eso mismo, comienzas a avergonzarte y te echas atrás, has perdido el camino. Si quieres caminar por el camino del Señor, pon tu esperanza en Dios, incluso en presencia de los hombres. Es decir, no te avergüences de tu esperanza. Esa esperanza de la que nos narra el apóstol San Pablo sobre Abraham, hablando de Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Termino con esta frase de San Juan Crisóstomo. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Esto es, contra toda esperanza humana. Puso en Dios su esperanza. Y esta todo lo puede y todo lo vence. Qué bonito. No pongamos la esperanza en lo humano, ¿no? No tener, esto es contra toda esperanza humana, sino poner solamente en Dios nuestra esperanza. Y Él, como dice la Sagrada Escritura, no defrauda.